Antes de este año debemos de estar ya nombrando al fiscal anticorrupción, a quien va a encabezar el sistema nacional anticorrupción. Ahorita tenemos en el Senado de la República 32 aspirantes, de los cuales van a comparecer entre el Senado de la República, ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, para ver cuál es el mejor perfil para encabezar este nuevo sistema. Para que sea efectiva lo que se debe hacer es aplicar las leyes dentro y fuera y también castigar a quienes están invitando a la corrupción, porque para que haya corrupción también tiene que haber algún corruptor. Entonces este nuevo sistema atiende a todos estos elementos, de ver quiénes se están ocasionando desde la iniciativa privada, pero también desde el gobierno. Se está buscando cambiar la manera de hacer gobierno de la institucionalidad, la gubernamental, de la administración pública, de entrar hasta adentro y empezar a modificar la manera en que se está llevando a cabo para ir transitando. O sea, primero reducir, pero sí caminar hasta erradicarla.